Te pienso Te pienso y vuelan mariposas en mi vientre Dejando a la oscura noche ceñir mi cadera Como la flor aquella en la ladera que inerte Vendía como un broche No siento el viento acariciando mi rostro Desde que tus caricias volaron lejos Hacia otro puerto Empujado por el ostro en cantilejas y espejos Dejándome marinero sin agua Perdido en el océano de tu recuerdo Con el sabor amargo de la magua en los labios Que aún muerto Te pienso Y me pierdo en el bosque de tu mirada Verde, verde como la vi Selva virgen No haya nada Como eras tú para mí Te pienso subiendo al monte de tu gruta Subiendo níveas montañas Hasta alcanzar la fruta Roja, roja toda ella Libre de pintura Y atada a mí en palabras de amor y de frenética locura Te pienso Te pienso Bañándome con tus olas infinitas Convertida en férrea roca A la que asida de amor imitas A una cuna Que mi madurez evoca Y las gaviotas que sobrevuelan mis sueños Anidan en tu boca Siendo yo el único dueño del amor Que en tu río desemboca Te pienso Dejando el limo en tu orilla Con tu vientre hinchido en mi semilla Soñando Una sola carne Que no llego Te pienso dentro de tu habitación Moviéndome enardecido de rincón a rincón Y susurrándote al oído Penetrando mi voz Que en caricia amarga de olvido Ahora la escuchamos Te pienso Trepando en viril ramaje Por los bajos de tus cortinas En un viento salvaje Que agita tus esquinas Te pienso Y todo pensamiento se aleja de mí De una vida Que no viví Cuando tu luz se apagó Y una estrella No se encendió ¡Gracias!